Quiero hablar en este video del seguro social en la declaración de rentas. Esto no es el impuesto a la renta, no es el seguro educativo, no es el aviso operación, es un cuarto impuesto que la persona natural puede llegar a pagar en su declaración de rentas. En el formulario natural comerciantes, no en el de asalariado puro, podemos llegar a tener este impuesto que solamente afecta a la persona natural, no a la persona jurídica. ¿Qué es lo importante de esto? Esto nació en el año 2005 con la ley 51 de ese año. Esa ley fue la reforma de la seguridad social que tuvimos casi 20 años atrás y trajo este impuesto que es visible en la declaración de renta al momento en donde hacemos este video en las líneas que hablan de cuota a pagar de la seguridad social, que son las líneas 121 y 122. En este momento obviamente eso puede cambiar. La ayuda de campo de estas líneas lo expresa de forma clara y lo dicen de la siguiente forma. Se considera para este gravamen los honorarios brutos anuales de la casilla 8. También eso puede cambiar más adelante, pero en este momento la casilla 8. Y si quiero decir lo que esta línea está mencionando. Esa casilla 8, la única retribución del contribuyente. ¿Por qué lo decimos? Porque el contribuyente puede tener otros ingresos. Veamos el formulario de renta. Tiene salarios, otras remuneraciones, ingresos en especie, pero también tiene alquiler habitacional, alquiler comercial, otros ingresos. Todo esto no va a estar grabado con este impuesto. No va a estar grabado con este impuesto. El único ítem de ingresos del contribuyente que va a poder estar grabado con este impuesto son los honorarios profesionales recibidos en forma única. Es decir, usted recibe otra cosa, no está grabado con esto. ¿De dónde sale este concepto? Esto sale de la ley 51 y va a grabar al contribuyente que se llama independiente, definido como el que no está subordinado a recibir órdenes y el que no depende económicamente del que lo contrata. Es decir, el que no es un empleado. Ahora, hay que verlo bien, porque la norma nos dice que hay dos contribuyentes en esta categoría de independiente. El formal y el informal. Pero lo resume en términos numéricos de la siguiente forma. El que gana más de 9600 en este ítem es contribuyente de este impuesto. Por eso vamos a redefinir esto. La persona natural que recibe honorarios profesionales de forma única puede ser que esté grabado con este impuesto. ¿Qué es lo importante de este impuesto y la forma de cálculo? Es que nos dice que es sobre los honorarios brutos y la única adopción que esto tiene es 48% de esos honorarios. Pero solamente a partir del año 2007 quienes para esa fecha tenían menos de 35 años de edad. O sea, haciendo la matemática podemos pensar que aquellos que estaban en esa fecha con menos de 35 años eran aquellos que habían nacido en el año 1972 o antes. Es decir, usted había tenido 35 años el primero de enero de ese año o usted había nacido en 1972. O sea, que es lo importante conocer esta fecha. Esta fecha se va a poner en moda también porque quienes hayan nacido antes de esa fecha empiezan a jubilarse ¿cuánto? Muy pronto, al final de esta década. Y ahí veremos las consecuencias de esa ley 51 del 2005. Ahora, habíamos dicho, solamente graba los honorarios brutos con una única deducción que es 48% de esos honorarios. No tiene otra opción, ni seguro médico, ni interés hipotecario, nada, solamente 48% de esa deducción. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a pensar que yo tengo 100 mil dólares en esa línea. Vamos a pensar que es mi única retribución. le descuento a eso 48% de 100 mil haciendo la matemática. Esto me va a dar una resta equivalente a 52. Va a ser el total. El resto 48 mil. Es decir, me va a dar un total de 52 mil de base del impuesto a pagar. Esto lo hace en forma automática el formulario, pero esta es la matemática. Una vez que yo tengo esos 52 mil dólares, esto va a ser la base de cálculo del impuesto a pagar. ¿Cuál es la tarifa de ese impuesto? Es en este momento la cantidad de 13.5. Haciendo la matemática, esto me va a poner a pagar 7 mil 20 para este contribuyente que tiene como única retribución honorarios profesionales. Y con esta tarifa de 13.5 va a estar pagando 7 mil 20 dólares. ¿Por qué decimos en este momento? Porque la norma en su momento contempló tarifas distintas que fueron aumentando hasta llegar a esa de 13.5. Veamos la norma y la norma nos dice que primero era 9.5, después 11 por ciento, después 12.5. Pero a partir del año 2013 se estabilizó esa tarifa en 13.5. Si te gustó este video, visita Momento Fiscal, dame like a este video. Te pido también, por favor, que me sigas en YouTube. Tenemos más de 11 mil suscriptores y tenemos una membresía muy interesante donde te puedes suscribir también y ver exclusivamente ustedes, los miembros del canal, material exclusivo para ustedes. Tenemos también nuestra cuenta de Twitter. Síguenos ahí y síguenos también en Instagram. Muchas gracias por ver este video. Gracias.